Los bendigo congregación, me gusta mucho estar aquí este día, el domingo, yo anhelo los domingos, los puedo ver, puedo estar con ustedes, vamos a ver la palabra de Dios y vamos a entrar en este momento a la preciosa palabra de Dios. Si está bien con ustedes, amén, vamos a ver acerca de las evidencias de la resurrección, sabía que la palabra de Dios dejó concretos ciertas cosas que son evidencias de lo que el mundo dice que no hay evidencias, los vamos a ver. Primero vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, bueno vamos a Hechos 17, 17, 31, dice aquí, él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado, de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Mira lo que dice aquí, esta versión no sé cómo la tenga, dice dado fe a todos de haber levantado a los muertos, la otra versión dice de haber dado pruebas de que lo levantó de los muertos. Aquí la palabra enseña que Dios dejó claramente pruebas de la resurrección y vamos a repasarlas, vamos a repasar cómo podemos decirle a la gente de que nuestra fe no es una fe en el abismo, no es una historia de Hades, no es una historia de Santa Claus, no es un cuento que alguien inventó por ahí. Nuestra fe tiene rasgos de credibilidad y de pruebas que puede decir, por estas razones yo creo en lo que creo y estoy parado en lo que estoy parado, porque estas son las razones por las cuales Cristo dejó como pruebas. Primera, en Hechos 17, 31, miren, si la resurrección no sucedió, vana es nuestra fe. ¿Ustedes sabían eso? La Biblia dice en Primera de Corintios 15, 14, mira lo que dice en Primera de Corintios 15, 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Mira lo que dice ahí la palabra, vana es, si Cristo no resucitó entonces es como los demás mueren, hablaron, murieron y ahí se quedaron. Pero mi Cristo nada lo detuvo, nada lo detiene, Él ha vencido todo, conquistado todo, porque nuestra fe no es vana, nuestra fe está parada en el Señor. Resucitado iglesia, dice ahí en versículo 17 de Primera de Corintios 15, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Bien, nada más, si nuestra fe, no, si Cristo no resucitó, vana es lo que creo y todavía estamos perdidos, todavía estamos en pecados, si Cristo no resucitó. Mira el versículo 19 del mismo capítulo, Primera de Corintios 15, Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de consimedración de todos los hombres. Quiere decir que si Cristo no resucitó y estamos esperando que Cristo venga, somos los más miserables. El cristianismo sin la resurrección no tiene cristianismo, justo el cristianismo es porque resucitó Cristo, es porque resucitó. Y te voy a decir unas cosas que van a hablar acerca de cómo podemos creerle a Dios, de que Él resucitó a su Hijo, que Cristo resucitó de entre los muertos. Número uno, se promulgó una teoría que se llama la Swim Theory. La Swim Theory dice que no murió, porque no saben qué hacer con lo que hay para decir que Cristo no haya resucitado. Dice, la Swim Theory es una teoría donde dicen que realmente Cristo o Jesús no murió en la cruz, simplemente se desmayó o entró en coma. Dice, los romanos, lo que no toman en cuenta es que los romanos eran expertos en la muerte. Los romanos justo inventaron un nuevo sistema de cómo torturar a la persona hasta lo último de su dolor para que pueda entonces experimentar el máximo dolor antes de su muerte. Por eso la palabra en inglés se llama excruciating. Esa palabra no existía, pero la hicieron específicamente para la cruz. Porque en la palabra está la cruz, excruciating. De tanto el dolor que la cruz llevaba al humano, a la persona que fue llevada a la cruz, que inventaba una palabra para ese dolor. Para ese dolor, los romanos eran expertos y para que se asegurara que Cristo estuviera muerto, le encajaron una lanza en el costado. Y lo que brotó de ahí fue agua, indicando que el cuerpo ya se estaba llenando de agua en todos sus órganos, indicando su muerte de Jesucristo. Todo lo que, cuando dicen que Cristo no murió y que se desmayó y que Cristo, por eso es que se levantó y anduvo caminando porque no murió, por eso dicen que resucitó. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero todo lo que Cristo vivió en la cruz y antes de la cruz con los latigazos, el desangrado en sí mismo le producía una muerte a Jesucristo instantánea. Y cuando estaba en la cruz, como miramos el viernes, dijo consumado es, ya se terminó ahora sí, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora usted puede imaginarse si esa teoría fuera verdad. Imagínense a Cristo tan golpeado, tan desangrado, tan envuelto en las sábanas, él mismo se desenvuelve, él mismo sale y él mismo empuja la piedrota que está enfrente de él y él mismo asusta a los soldados porque miren, soy todopoderoso cuando está todo desfigurado, todo sangrado, dice no queda, esa teoría no queda con todo lo que sabemos que Cristo vivió. Hubiera sido inmediato la respuesta de los romanos que Jesucristo no había muerto, al contrario cuando vieron el ángel que removió la piedra, se asustaron, se paniquearon, se quedaron atónitos, no sabían qué hacer y huyeron de la presencia de los ángeles. La otra cosa que no toman en cuenta es que una cosa es que mueras por, la gente no muere por una mentira. Si los apóstoles hubieran mirado que Jesucristo no hubiera resucitado, no hubieran muerto por un Cristo resucitado. Ellos nunca negaron su resurrección, ellos siempre estaban a punto de decir, si me van a matar, mátenme, pero yo lo vi, si voy a morir, voy a morir, pero yo estuve con él, yo puse mi mano adentro de su costado, yo metí mi dedo en los agujeros de su mano, yo lo vi, yo sé que él estaba y no estaba debilucho, ni enfermo, ni maltratado, él estaba completito, nomás se quedó sus marcas para siempre, para que se distinga quién es el Hijo de Dios en la tierra y en el cielo, pero yo lo vi, yo estaba con él y si me tienen que matar, me maten. Algunos los crucificaron al revés, a otros los mocharon por la mitad con un zarrucho, imagínense la tortura y el dolor, a otros los metieron en aceite hirviendo hasta adentro, hacia afuera, a otros los pusieron con los leones, a otros los decapitaron, de todo pasaron los apóstoles y ninguno dijo, no, es mentira, la verdad es que no resucitó ni uno. Todos dijeron, por Cristo muero, porque yo sé que él vive y si él vive, yo también voy a vivir y si él venció la muerte, yo también la voy a vencer, porque Cristo es la primicia de la resurrección para el hombre. De un aplauso al Señor. Esa es la primer teoría que sacan los ateos o los agnósticos o la gente que está en contra del cristianismo y se van fuerte en contra y dicen, bueno, esto, esto y esto y empiezan con la primera. La segunda que dan es que dicen que las historias o los recuentos de la historia de la resurrección de Cristo fueron muchos años después, como 300 años después. Ya para muchos años después ya la gente se inventó eso de la resurrección, ya empezaron a sacar teorías e ideas y entonces ya sacaron ideas y pensamientos ya muy lejos al acontecimiento cercano. Otras palabras, ya pasaron 10 años y ahora ya testificando de lo que miraste hace 10 años o 15 o 20 o 100 años o 300 años, ya quién sabe si realmente pasó o no. Eso también es mentira. Mira lo que dice en 1 Corintios 15, versículo 5. Mira lo que dice el 5 y el 6. Dice, y que apareció, ¿a quién dice ahí? ¿Saben quién era Cefas? Pedro. Pedro. Dice Cefas, dice, ¿dónde estoy? Dice, ¿y después a quién? A los 12 y seguimos, después apareció a cuántos, a más de 500, ¿quiénes? Hermanos, a la vez, de los cuales, ¿cuántos viven? Muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué está diciendo Pablo? Hey, no me creas, se le apareció a 500, vayan y pregúntenles. Se le apareció a estos, a los apóstoles, vayan y pregúntenles. Pregúntenles, desde inmediatamente estaban los testigos diciendo, yo lo vi. Y estábamos 500 sentados y los miramos nosotros descender al cielo. Estábamos mirando al cielo y los miramos subir al cielo. Y dijo del cielo, así como lo ven subir, así lo van a ver bajar un día. Yo vi, yo estuve con él, yo lo miré, yo pude estar con muchos. En ese momento ya había testigos, si los fariseos o los saduceos fueran gente que quería descubrir la verdad, hubieran perseguido y buscado y desmentido la resurrección. Pero no existe ningún acontecimiento de desmentir la resurrección, ni en la Biblia, ni fuera de la Biblia. Los libros históricos que no son cristianos afirman que hubo una resurrección porque no encuentran el cuerpo. Qué tremendo. Dicen, no, la resurrección es una historia de Hades y se la sacaron los cristianos de la manga. Ya muchos años después, no sir, desde inmediatamente en ese momento ya estaban ellos diciendo, Cristo resucitó y unos todavía están vivos que lo vieron vivo, Él resucitó. No podían desmentir eso, no sabían qué hacer con eso. La tercera cosa, vamos a la tercera, la tercera cosa es que la tumba estaba vacía, no sabían qué hacer con eso. Ahora, ¿qué hacemos con la tumba vacía? Estuvimos en Israel, mi esposa y yo, y entramos a ver la tumba y entramos y vamos a ver, vamos a ver. ¿Y sabe qué fuimos a ver? Nada. Nada. Y aquí venimos, no, pues nomás, a dar la vuelta. Y nos cobraron, hermanos, para ver nada. Y pagamos con gusto para ver dónde ha entrado usted y pagar y estar contento de ver nada. Si usted va al cine y no le pone la película, ¿qué va a hacer? Regréseme mi dinero. No, 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 usted quiere ver algo y usted todo. Todo la humanidad en la tierra, planeta tierra, visita la tumba de Jesús para ver nada. Ya no está ahí. Ya no está ahí. Todas las religiones, el profeta, el profeta Mohammed de los musulmanos le hicieron un mask verde. En ese mask, ahí tienen los huesos de él. Entramos también a ver los huesos, entramos a ver los huesos de David, David, el rey David. Entramos, las mujeres entraban de un lugar, los hombres en el otro. Nos ponían algo en la cabeza para entrar, ahí estaban los judíos recitando los mandamientos y el Torah. Y entramos y ahí estaban los huesos todavía de David. Fíjense nada más. Ahí están los huesos todavía de Buda, ahí están los huesos todavía. Dicen que Ophys todavía vive. No, aquí está la tumba, bueno, ahí están los huesos de él todavía. Usted va a la tumba de cualquier hombre religioso, cualquier hombre famoso. Ahí están los huesos. Juan Gabriel dice que vive. Pero ahí están los huesos. Vaya y búsquelo, lo puede desenterrar. Saque el ADN, ese es él. Y fue hombre, hermanos. No fue mujer. Ahí están, ahí están los huesos de la gente. Pero de Jesús, su tumba está vacía. Jesús, su tumba está vacía. Los sacerdotes sabían que Jesucristo había dicho que iba a resucitar. Se pusieron bien nerviosos. Pidieron a Pilato darnos soldados y pusieron una guarda, una guardia. Escuchen. Es el número de 10 a 30 soldados. Una legión es un número de mil a dos mil. Pero una guardia es un número de 10 a 30 soldados que estaban cuidando donde Cristo fue sepultado. Ahora, tanta fue su preocupación que no fue suficiente la guardia, sino que también pusieron una piedra grande. Entre todos los 30, 20 soldados, grabaron la piedra más grande que pusieron y se la pusieron enfrente de la tumba. Y después de que pusieron la piedra, tanto era su nerviosismo, que lo sellaron oficialmente. Le pusieron un sello a la piedra que cualquiera que rompiera ese sello era prisión o muerte. Tenían tres cosas en contra de los discípulos. Lo que ellos no sabían es que los discípulos ahorita andaban de chickens. Los discípulos estaban con tanto miedo que ellos se esparcieron y estaban escondiéndose porque decían ahorita van a venir por nosotros. Estaban todos metidos en un cuarto y cuando era el tiempo de bañar el cuerpo de un muerto, los bañaban con perfumes, con aromas para quitarles el olor al cuerpo que se está descomponiendo. Ellos no se atrevieron a acercarse, se mandaron a las mujeres. Una bendición a las hermanas, ¿verdad? Cuando al hombre le da miedo. ¿Dónde está mi papá? ¿No está aquí mi papá? Voy a hablar de mi papá. Vivíamos humildemente en aquellos años. En una casa y en un cuarto creo que todos y al cuarto de mi papá, mi mamá y sábana separaban la gente y así. De repente se escuchaba un ruido en la casa. Y escuchábamos las pláticas de mi mamá. Viejo, alguien se metió, viejo. Alguien se metió, escucha este ruido. No hay nada, vieja, no hay nada. A ver, vete. Viejo, hay alguien ahí. Ves a ver. ¿Sabe qué hace mi papá? ¿Quién anda por ahí? Inteligente, ¿para qué te confronto? Nomás diles que ahí está, que ya sabes que se van a ir. No voy a hacerle. Quería sorprender a los ladrones. No, el otro, el problema es mejor que sepan que ya sabes si se van a coír. Es decir, las mujeres fueron las que fueron a la tumba. Las mujeres fueron las que fueron a la cruz. Nomás un hombre se quedó. Qué tremendo, ¿no? Las mujeres fueron vindicadas, puesto en el lugar de posición así, en su lugar otra vez por el Edén. Como la mujer fue engañada, manipulada, entonces del viento de la mujer salía al que le iba a pisar la cabeza, al diablo, por haber engañado a la mujer. Y no era simiente de hombre. La mujer no iba a cargar una simiente de hombre, iba a cargar simiente de Dios. Y cuando le nace a María, le nace a Jesucristo, y Jesucristo va a la cruz y resucita a Jesucristo, ahora la serpiente queda pisada y derrotada. Y la mujer sigue tomando el lugar de estar donde supuestamente no tiene que haber estado. Y la tumba es vacía. Miren, una cosa que no sabía, es que vamos a Mateo 27, 62. Voy a leer esta parte, Mateo 27, 62. Estamos en la tumba vacía. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Sigue caminando mejor. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, hablando de Jesús, dijo, viviendo aún, después de tres días, resucitaré. Sigue mejor, no pares. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos la noche y lo hurtan. Lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el posterior error peor que el primero. El miedo de los fariseos. Sigue mejor. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, id, asegúrenlo como sabéis. Sigue. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. No pares, mi hijo. Pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, aquí está el primer día de esa semana que es el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Versículo 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, ¿qué hizo el ángel? El ángel removió la piedra. ¿Estaba con sello la piedra? Estaba con sello. ¿Estaba pesada la piedra? Estaba pesada. Pero lo sobrenatural siempre va a superar lo natural. Ningún edicto de lo natural va a superar a lo sobrenatural de Dios. Pusieron sello, pero este ángel tiene la autoridad de romper ese sello y quitar esa piedra. Dice aquí, versículo 3. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como... Y de él los guardas temblaron y se quedaron como que... Los guardas estaban temblando, temblando así literalmente, de miedo. Mas el ángel respondió y dijo ¿a quién? No le dijo a los guardias. Los guardias sí tengan miedo. Mujeres, ustedes no tengan miedo. No temáis vosotras. ¿Ustedes? Ustedes sí tiemblen, cariño, porque nomás muevan una pulgada. Muevan una pulgada. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue, ¿qué dice ahí? Crucificado. No está aquí, pues ha resultado como dijo. Venir y ve del lugar donde fue puesto el Señor. Ahí, espérame. Cuando el ángel movió la piedra, ya Cristo no estaba. Él ya había resucitado. Escuchen. El ángel movió la piedra para que las mujeres entraran y vieran que ya no estaba ahí. No se removió la piedra para que el maestro saliera. Se removió la piedra para que tú y yo entráramos. Por eso fuimos a la tumba para ver. Sí, no está aquí. Las mujeres entraron y cuando entraron vieron que no estaba aquí. Y sabes, en otra parte de la Biblia, dice la Biblia que dejó su ropa doblada. Escuchen esto. Un judío cuando deja su cama, su ropa doblada, es porque va a volver. Cuando la deja desatendida, es porque la dejó para que ya se encarguen de ella. Pero cuando la dejan doblada y preparada, es porque voy a volver, no a la tumba, sino a la tierra. Un aplauso al Señor. Que tremendo, ¿no? Mi Cristo hermoso. Número cuatro, les comenté un poquito ya de esto, son los testigos de la resurrección. Déjenme decirles un poquito de los primeros testigos. La cultura judía, la cultura de los árabes, musulmanes, en esas partes del mundo, no tienen muy alto aprecio, ni estima, el rol de la mujer. No a la mujer, el rol de la mujer. El mexicano también por ahí va más o menos. Entonces, es ilógico que la historia tenga a mujeres como las testigas. Es ilógico que la historia diga, no, pues las mujeres, las mujeres, las mujeres no cuentan, las mujeres no valen, las mujeres no tienen el peso igual que un hombre testigo. Sin embargo, para que tú sepas que es verdad, Dios designó de que van a salir las cosas como fueron y Dios puso a las mujeres y la historia recuenta que fueron las mujeres las primeras en conocer, en dar a saber de ser testigas de que yo fui a la tumba. Los soldados estaban ahí casi muertos, miedo, temblando. El ángel movió la piedra y se sentó sobre la piedra y dijo, mujeres, ustedes no teman, vienen a buscar a Jesús que resucitó, entren para que vean que ya no está aquí, entren. El hecho de que las mujeres en la narración bíblica habla de que fueron los primeros testigos, habla acerca de la validez de la historia, la credibilidad de ella, porque fuera fictuosa, fuera mentira, ellos hubieran puesto a hombres en todo y no fue así, pusieron lo que fue, no lo que se escuche, no lo que se piense que sea más creíble, sino lo que fue. No más por encimita les estoy compartiendo, pero les voy a decir esto para terminar. Los historiadores, hay cuatro ateos que vinieron a Cristo cuando se pusieron a querer tumbar el cristianismo. Los historiadores, el ateo Frank, él fue un ateo que dijo voy a tumbar al cristianismo y si dice Corintios 15 que si la resurrección no sucedió entonces el cristianismo es falso, entonces voy a meterme a estudiar, él estudió por todos lados la resurrección de la gente, las fuentes que no están a prueba, que no lo aprueban, las fuentes que sirven y por todo lado lo estudió, él resultó convertirse a Cristo, ateo, el otro ateo se llama, ellos todas viven, el otro ateo se llama Lee Strobel, Lee Strobel, su esposa se convirtió al cristianismo y su esposa estaba y él se molestó de un abogado él y dijo no, no yo voy a meterme de manera de abogado de legalidad, voy a meterme a esto del cristianismo, voy a hacer las investigaciones para ver si todas las evidencias pueden sostenerse en la Corte Suprema y voy a mostrarle a mi esposa que está creyendo una falsedad para que ya no se meta con esos religiosos cristianos y se metió a estudiar se metió a indagar y puso todo el conocimiento de abogado en esto y él concluyó al final de cuentas que la resurrección puede entrar en evidencia en la Corte Suprema en estos tiempos en los Estados Unidos y sin duda y con todas las pruebas que encontró puede decir la Corte Suprema que las evidencias para la resurrección están claras y evidentes y cuando él descubrió eso se hincó a la cruz y dijo Cristo soy tuyo y se hizo creyente escribió un libro él de toda la evidencia se llama El caso para Cristo por Lee Strobel otro ateo que se llama Josh McDow Josh McDow también hizo la tarea difícil de querer desacreditar tu fe mi fe la resurrección de tanto que han investigado estos ateos más han dado cuenta que no hay para donde hacerse más que para la cruz Josh McDow vino a Cristo y escribió un libro que se llama la evidencia que demanda un veredicto usted está bien parado en el Señor iglesia Cristo vive Cristo reina Cristo está con nosotros amén Dios es tan bueno y si regresamos a los tiempos de Jesús habían dos hombres historiadores que no fueron o no fueron cristianos se llama Josifas historiador judío él recuenta la historia de la resurrección de Cristo y él marca las cosas que estaban pasando en esos tiempos son extra bíblicos no están en la biblia pero son historiadores no creyentes que afirman la resurrección Roma tenía un historiador que se llama Thomas Arnold ellos estaban escribiendo la historia la historia no lo que le agrada o lo que les parecía y todas estas cosas hablan acerca de lo que la biblia viene diciendo usted iglesia usted iglesia está creyendo en un Dios vivo y si él vive usted va a vivir hay dos tipos de muertes la muerte física y la muerte espiritual la muerte física todos la vamos a pasar pero la muerte espiritual si aceptaste a Cristo ya no la muerte espiritual es la separación de tu alma y Dios esa es la muerte espiritual por eso dice Jesucristo el que en mí está aunque muera vivirá está diciendo que vas a vivir porque tu alma con Cristo con Dios siempre va a estar presente siempre va a estar con Dios tenemos el poder de la resurrección la alegría de la resurrección el triunfo de la resurrección la bendición de la resurrección las evidencias de la resurrección la gloria de Dios en la resurrección y como Él resucitó tú vas a resucitar también tú viste a un amigo una amiga un pariente que ya falleció no te cargues su corazón los vas a ver otra vez y te van a reconocer aunque haga pasado cien años tú vas a reconocer a Moisés vas a reconocer a Abraham vas a reconocer a Dan y a Eva cabezones por la culpa de ellos vas a reconocerlos a todos no estoy seguro que tan gordito vas a estar pero yo creo que vas a estar a tu gusto porque estamos con Dios y vas a reconocer y vas a abrazar y cuando venga el Señor otra vez los muertos en Cristo van a resucitar y el cuerpo se va a unir con el alma y vamos a tener todos un nuevo cuerpo otra vez ¿sabía eso? el alma se separa del cuerpo por un momento se vuelve a unir otra vez para ser cuerpo glorificado perfecto en el Señor gloria a Dios por la resurrección amén póngase de pie y les gracias